Raza, pues aquí le pedí el... Bueno, bienvenidos al video, antes que nada. Pero aquí le pedí el favor al buen Memo, ¿cómo estás? Muy bien, compadre. También muy bien, con chico de calor, ¿qué pedo con tu ciudad, güey? Sí está feo, necesito ponerle a la Raza uno de esos ventiladores gigantes, nomás que cuesta en un bar o... Algo, o te puedo rentar al editor para que le sople si quiere. Ándale, con una palma, estaría todo mal. Bueno, gente, le pedí al buen Memo, dije, ¿sabes qué? Estos ya son muchos datos, muchas madres, y tengo más dudas qué cosas que quiero decir. Así que dejaré que se espalle porque es el experto en este desmadre. Sé que desde el inicio me estuvieron diciendo, ¿qué le vas a poner? ¿Qué le vas a meter? ¿Cuál es la motorización? ¿Qué piezas le vas a poner? ¿Qué si vas a poner turbo, supercargador? ¿Qué si no sé qué? Entonces todo eso lo van a poder ver en este video. A darle, chavos. Bueno, pues empezamos por lo principal, que es el bloque. De aquí nace todo. Este es un bloque de un 6.0, es un LQ9. Son bien buenos motores para producir potencia y para soportar boost, que ese es algo bien importante. Se ve mamado, se ve galleta. Había opciones de irnos a algo más moderno, pero la verdad, estas cosas, si le meten los fierros correctos, va a ser exactamente el trabajo que estamos buscando. Bueno, este motor, ¿en qué año salió? Sé que viene desde el Corvette C6. No, el LQ9, los de Corvette eran bloque de aluminio. Ok. Los de camioneta eran bloque de fierro. Y el LQ9 salió en las Escalades y salió en la Chevrolet DSS como del 2004. Ah, huevo. Entonces, de ahí vienen estos. Era como que una versión deportiva del Heavy Duty, que es el LQ4. Y bien buenos, bien buenos motorcitos. Ah, perro, cuando me digan, ¿qué motor traes de Escalade, vato? Tú tranquilo, para que se sientas bien. Pero bueno, vamos a lo interesante que es todo el desmadre que va dentro de esto y a los alrededores. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué vamos a hacer con cada cosa? Bueno, como ya saben qué es lo que es, ahora lo principal sigue empezar a armar del bloque hacia arriba. Y lo que tenemos que irnos es directo al cigüeñal. Este es un cigüeñal forjado y está balanceado aparte, junto con toda la masa rotativa. Acá están los pistones y las bielas. Igual, son unas bielas de tipo H con unos pistones forjados y todo se tomó en cuenta que vamos a meterle boost. Y como les digo, este tipo de fierros está pensado para esta aplicación. No es un pistón que sería el mejor para ponerle a tu camioneta de uso diario o a tu carro para llevar a tus hijos a la escuela. Estos es porque estás buscando problemas y ya sabes que nos encantan los problemas. ¿A poco no, compadre? De hecho, sí. Algo que le preguntaba a mi mujer, bueno, pues muchas veces todo mundo habla de ah, sí, pistones forjados y cabezas rectificadas y no sé qué. Pero, bueno, ¿realmente qué es el forjado? ¿Realmente qué es lo que hacen así como diferencia de un pistón normal? El forjado es el proceso de manufactura que lleva, más que nada. Entonces, es aluminio, es una aleación especial de aluminio. Y al forjar lo que hacen es que tienen una pieza de aluminio sin forma, o sea, es un cilindro y lo meten a una prensa y lo empiezan a golpear con mucha, mucha fuerza. Entonces, eso le da la forma básica del pistón. Ya después de ahí se va a maquinar y se le dan todos los detalles y esto lo que hace es que el material sea mucho más dúctil. Eso tiene dos cosas, una buena y una mala. La buena es que va a aguantar mucho más las presiones sin romperse. La mala es que tiende a expandirse y a contraerse más con la temperatura. Por eso es bien importante que cuando pones pistones forjados, hay que checar muy bien el gap de los anillos, que eso es algo que usamos nosotros en esta maquinita. Los montamos cada uno en su lugar que se va a quedar ahí para siempre. A ver, déjame checo el gap. Híjole. Y una vez que ya tienen su lugar, empezamos a darles la especificación correcta para que vaya a aguantar bien. Porque si no haces esto, puedes hacer que se amarre un anillo en el block y al final vas a tronar el pistón. Se va a destruir como si fueran palomitas en el micro. No, y atora eso, atora el cigüeñal y se hace desmadre por todos lados. Sí, completamente. Sí, algo de que ahorita que me están explicando precisamente la situación con los anillos, me mostraron esta hoja de papel, creo que está aquí, que precisamente viene como que con la expansión del anillo, del espacio que necesita. Y vi unos números muy interesantes que me asustaron un poquito y dije, a ver, espérate qué pedo. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante en la mesa de mercadito que tenemos aquí. Llévele, llévele. Llévele, llévele. Y aquí lo que sigue es el árbol de levas, una de las piezas más míticas y que casi nadie entiende y que todo mundo quiere cambiar. Son de Brian Tully Racing, es una muy, muy buena marca especializada en los LS. Y este es el que nos va a decir cómo va a funcionar todo. Haz de cuenta que este es el que va a marcar el paso para que todos los fierros estén funcionando correctamente. Ese va aquí, ¿no? Sí, va en el centro. Va aquí en el centro. Exactamente. Sí sirve el caro mecánico. También tenemos una bomba de aceite de alta presión y tornillos y virlos de cabeza de ARP, que son los mejores. Y esto es para que aguante igual más presión, más cabezas de fuerza y más boost. Y bueno, aquí, siguiendo por arriba, siguen las cabezas. Son unas cabezas de Flowtech. Estas cabezas están bien, bien buenas, la verdad. Vienen con unas pruebas de volumen que jalan chingón, chingón. Y esto nos va a ayudar a que lo que el árbol de levas está pidiendo, la cabeza se lo va a alcanzar a dar. Porque eso es algo que tienes que tomar en cuenta. Siempre va a haber una restricción. Entonces, aquí el chiste es que la restricción esté en donde tú la pensaste y no que sea algo que te vaya a dar problemas en el futuro. Por lo mismo, por estas cabezotas con los puertos tan grandes que tiene, estamos usando este múltiple de admisión que es un Fast LSXR de 102 milímetros. Y los 102 milímetros son por este cuerpo de aceleración que yo creo que tiene la boca más grande que muchos vecinos, ¿no? Para que vea la 4T que yo apoyo la refinería porque la gasolina que me va, mamá. Oye, pero este se ve criminal. Les digo que obviamente el bloque está pintado de rojo con esto negro y las letras y todo. Y digo, oh, la vista que va a tener va a ser increíble. Oye, y una pregunta, una duda de yo creo de gente de Tuners y así. Hablabas del árbol de leva y ahorita se me vino a la mente porque mucha gente agarra y empieza a cambiar piedras a lo pendejo, ¿no? Por creer que les va a dar más caballos o algo por el estilo. Es correcto. Los árboles de levas que venden, que obviamente son más fuertes, ¿te sirven de algo si lo metes a tu motor stock sin ninguna modificación? Sí pueden servirte de algo. Aquí el tema principal es que tienes que estar bien seguro de lo que ese árbol de levas va a hacer. Porque el árbol de levas hace dos cosas. Primero, va a decir qué tanto abre y cierra una válvula. Entonces, si la válvula está muy abierta, pues va a tener la capacidad de pasar más aire. Y la otra es el tiempo en el que se mantiene abierta la válvula y que se cierra. Eso igual va a ser qué tanto aire voy a dejar pasar y qué no. Puedes poner un árbol de levas súper agresivo en un motor normal y lo único que vas a ocasionar es que tu motor jale peor que como jalado original. Sí, porque se ahoga por el exceso de aire. Exacto, se ahoga por el exceso de aire. Vas a pasar la restricción de tu árbol de levas a las cabezas y al múltiple. Entonces vas a estar haciendo algo que no te va a servir nada. Y la otra cosa que hacen es el tiempo. Te dice cuándo haces cada cosa. Porque el tiempo es como cuando empujas a alguien en un columpio. Si el pelado está mero arriba del columpio y llegas y lo empujas vas a chocar, te vas a caer, te va a hacer un problema. Entonces por eso tienes que saber exactamente cuándo estás empujando y eso es lo que el árbol de levas te va a decir. ¿En qué punto va a estar lleno de aire, lleno de combustible y voy a estar listo para que me des el empujón de la chispa y el encendido? Sí, que a fin de cuentas todo se resume a la mejor combustión que puedas hacer con los materiales que estás usando. Exacto, se le conoce como eficiencia volumétrica y haz de cuenta que lo que quieres es que basado en el volumen de los cilindros, tu motor sea lo más eficiente posible. Que se meta todo el aire que se pueda y una vez ya haya la combustión que lo saque de la manera más eficiente que te puedas. Hay motores que pueden llegar hasta 105% de eficiencia volumétrica pero la verdad es que la mayoría de los motores normales andan alrededor de entre el 75% y el 85% de eficiencia. Entonces todo ese pedacito que te queda es donde hay un área de oportunidad para poder ganar. Para darle más gap, ok. Madre, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Pues aquí ya nos venimos a lo mero bueno. Ah, esta es la que hace... No. No, esa es la que hace... Es cierto. Sí. Es el pss. Sí, es el pss. Pues aquí ya está lo mero bueno. Esta es la cereza del pastel del motor. Todo esto se tuvo que hacer por culpa de esa chingadera. Esta madre. Esa mugre. Ay, este está bien pesado, güey. Sí, ese sí, ese sí está canijo. Es un turbo de CXR Rising. Está pensado para alrededor de entre 700 y 850 caballos de fuerza. Eso ya lo veremos. Pero, pues esto nos va a dar mucho más presión. Y lo que te estaba contando ahorita de la eficiencia volumétrica. La eficiencia volumétrica, el llegar al 100%, estamos hablando sin ese juguetito. Con ese juguetito podemos irnos al 150 o al 200%. ¡Huevo! O prácticamente lo que aguanten los fierros es el límite. Es decir, vieja, voy a explotar, le voy a acelerar y ¡puff! Exacto. Y consejo, los fierros aguantan hasta que se rompen. Sí, claro. A veces aguantan un poquito más. Es correcto. Oye, y de esta más... Bueno, ahora sí les puedo hablar de lo de la hojita. Cuando me mostraron la hojita, de acuerdo a como que la configuración que va a traer el tipo del motor, estaba, este... Creo que decía 25 libras, ¿no? Creo que entre 20 y 25. Yo me quedé así a ver, no mames, pero... ¿Se puede tanto? Y ahí es donde me dijeron, ¿no? Pues tú le puedes dar hasta... O sea, con estos fierros, ¿hasta cuánto podría...? O sea, el tema es dos limitantes. La principal va a ser el combustible. Dependiendo del combustible... Yo pensé que iba a decir los huevos del conductor. No, no, no. También. Eso ya es de cada quien. Es la tercera. Si me lo prestas a mí o si lo manejas tú, ahí puede haber diferencia. Madre santa. Porque no hay nada mejor que un carro prestado, ¿eh? Pero tus dos limitantes van a ser el tipo de combustible que vas a tener acceso. Porque va a ocasionar, si estás utilizando un combustible normal, vamos a decir, la gasolina de 93 o 92 octanos, que es la que conocemos aquí como la roja. La roja. Si le pones de la roja, pues vas a tener un límite en cuanto a la presión que está generando el motor. La gasolina va a querer encender solo con la presión. Sí. Entonces ahí te metes en problemas muy grandes. Porque si tú tienes una ignición fuera de tiempo, tu motor está fuera. Sí, va. Se destruye completamente. Entonces, esa es la primera. Pero también estamos usando un kit de agua metanol que no está aquí en la mesa, pero también lo vamos a integrar. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a poder subirle un poquito más de boost. ¿Qué tanto boost es lo ideal? Depende del tipo de gasolina, depende del tuner y depende de cuánto quieras sacar el tuner. Porque tú le puedes decir al tuner, ten, ahí están las llaves del carro, sácale todo lo que puedas y el tuner va a ser su chamba. Le va a sacar todo lo que pueda el motor. Hay por ahí raza en los LS que con el 6.0, con el bloc original, les ha metido 24 libras y les da hasta que los truenan. Pero son motores que acaban produciendo 1,500 caballos de fuerza. Sí, que nada más saben que les va a durar cierto tiempo y es para carreras. Sí, no, deja tú. Ellos están haciendo pruebas destructivas para ver cuánto puede aguantar el motor. Así nada más. Es como los overclockers en las peces. Sí, le voy a subir hasta que reviente. Entonces, con nosotros, todo lo que hicimos con la parte de abajo del motor, con la masa rotativa, nosotros le vamos a dar la oportunidad de que pudiera llegar a eso de manera más segura. Pero aquí lo ideal es ¿a cuánto quieres llegar tú? Claro. Sí, la gente se ve emocionada. Va a decir, no mames, métele mil y el merda. Y qué más? Algunos van a decir, ¿y por qué no los turbos? Y los más críticos van a decir, ¿y por qué le vas a meter turbos? No vamos a solcar ni nada. Bueno, pues cualquier, una respuesta sencilla sería cuando tú hagas el tuyo le metes supercargador a turbo. Yo decidí por hacerlo diferente. Y aparte, pues he usado autos turbo durante mucho tiempo. Me gusta el sonido, me gusta cómo actúan y todo. Y pues bueno, así lo decidí, pero cuando hagas el tuyo tú ponle lo que quieras. Lo que sí es que me lo traen. Pero tráigan, tráiganselo acá. Pero bueno, esa limitante pues obviamente también se pasa a la transmisión, ¿no? Es correcto. Porque pues una cosa son los fierros estos y bueno, que aguanta chingos de caballos y que puedes meter muchas libras de presión acá con el turbo. Pero la transmisión que se puede quedar con una normal, ¿qué le tienes que hacer? Tienes toda la razón. De aquí, lo que sigue es pasar esa potencia a las ruedas y para pasar la potencia a las ruedas tienes que pasar por dos lugares. La transmisión y luego el eje trasero. Que en el eje trasero no tenemos un rollo porque estamos poniendo un eje custom basado en un Ford 9 que va a estar bien, bien duro. O sea, va a aguantar los caballos que le pongas. Y en cuanto a la transmisión, igual por diseño escogimos una manual de seis velocidades la cual va a ser muy, muy divertida de manejar pero es lo mismo. Aquí depende mucho tus hábitos de manejo. Si quisieras manejarlo como de carrera, si quisieras irte a las picas todos los miércoles y empezar a repartir arrastradas con la raza de ahí, esa transmisión se tendría que reforzar muy macizo porque la T56 normal que es el modelo de transmisión que estamos usando aguanta alrededor de 600 a 700 libras de uso normal. Cuando empiezas a usar aquí es donde todo cambia. Entonces eso también tiene mucho que ver cómo lo vas a usar. Para los que se pregunten por qué manual pues es la es la trampa anti generación Z entonces cuando llegue mi hijo a verlo y vea que hay tres pedales va a decir ¡Ah chinga! ¿Qué clase de tecnología es esta? Y los haters dirán que a mi compadre le encanta la palanca pero bueno. Ahora. Parte del sistema del turbo es el intercooler. que esto igual nos va a ayudar a tener una mezcla más fría por lo tanto el aire va a ser más denso va a tener más oxígeno y como está más frío vamos a poder manejar más presiones y para controlar las presiones mucha raza dice ¿cómo le haces? ¿cómo le subes? ¿cómo le bajas las libras? bueno, usas estas dos válvulas este es un waste gate y este es un blow off el waste gate va del lado caliente del turbo donde van los gases de escape y lo que haces cuando tú sueltes el acelerador ese se va a abrir completamente y va a hacer que los gases que siguen alimentando y girando el turbo hagan un bypass y se vayan a la atmósfera para que el turbo no siga buscando generar más más revoluciones y el blow off lo que hace es que la presión que ya está generada en el turbo en tu múltiple se escape completamente para que igual no siga metiendo más presión porque el turbo es un concepto que si tú le empiezas a alimentar él no va a parar nunca hasta que se destruya entonces tienes que tener los dos sistemas para poder decirle ya bájale carnal ya bájale si pues el turbo viene siendo digo coloquialmente como una turbina de aire ¿no? nada más que está metiendo aire a todo lo que da el motor es correcto empieza a girar una parte empieza a girar la otra se hace un ciclo y se alimentan entonces va subiendo va subiendo va subiendo y mientras no la pares va a seguir subiendo hasta que explote y hasta que truene todo una madre ya me empecé a preocupar y si no 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 Bueno, gente, pues después de toda la explicación que nos dio, solo queda pensar, solo queda imaginarse, ¿cómo quedará? ¿Cuánto le calculas para armar esto? ¿Unas dos horas? Más o menos, dos, tres Rápido, güey Si no, la gente me dice, ¿es qué? ¿Por qué no está avanzando el proyecto? ¿Dónde está? Y yo Hey, güey, Honey, nos tienen tan engañados cada uno a todos Esa es la peor mentira de la televisión O sea, de esos, güey, ni de peor se aventan siete días, ¿no? ¿O tú dices que sí? Sí te puedes aventar siete días, pero esas de cuenta que tienen las piezas para hacer siete carros, entonces todo lo que les puede salir mal, ellos ya tienen un plan B, y pues la verdad no es viable hacerlo así. Y aquí no tenemos el presupuesto de Discovery, así que, así como va está bien. Pero bueno, pues muchas gracias una vez más a mi amor, a Performance Customs por recibirnos. ¿Dónde te pueden seguir, compadre? Para que aprendan. Estamos en Performance Customs MX en todas las redes sociales, y pues también muchas gracias por la oportunidad, ya sabes. No, de nada. Y bueno, Raza, ya saben, si quieren meter un turbo, un motor LS, o simplemente traen alguna idea loca, aquí es el lugar. Nos vemos en el siguiente video.